El pasado lunes 25 de julio se suscitó un choque en el centro de Torreón, donde se vio involucrado un taxi de la línea Guerreros, quien presuntamente se pasó un semáforo rojo impactando un coche particular de la marca BMW X5. A través de las redes sociales, el dueño del carro de lujo denunció de manera pública que el peritaje había sido a favor del taxista, pues aparentemente el vehículo pertenece al primer regidor del ayuntamiento, Ignacio García. Se buscó al Edil para conocer su versión, quien explicó que el taxi que aparentemente ocasionó el accidente es la unidad 153, misma que no es de su propiedad. No descartó que esta denuncia por redes sociales pueda ser producto del interés político de sus opositores. Quiero que sepa que soy el más vigilado desde hace muchos años. Yo no tengo ni uno ni dos años. Yo tengo aquí en el municipio año y medio trabajando, pero tengo más de 20 años allá afuera siendo transportista. Y todo mundo sabe que he sido panista toda mi vida. Y todo mundo sabe que esa línea de taxis la dirijo yo. Entonces, por ese sentido, tengo que ser muy cuidadoso con todo lo que hago porque ya sabrá que luego tenemos algunos rivales que no entienden muy bien y separan lo que es una cosa y otra. Aclaró que como dirigente de la línea se mantendrá al margen de cualquier arreglo entre las aseguradoras, pues indicó que la unidad involucrada cuenta con todo en regla. En Meganoticias, Bernardo Miguel.